Estamos acá con Maya Monín de Mar del Plata de JM, ganadora de los 1000 metros llanos en damas con 3.24, una marca impresionante. Hola Maya, ¿cómo te sentiste hoy corriendo? Bien, muy bien. Sos de una familia con un apellido ilustre en el atletismo de Mar del Plata y de la provincia. Hola, decinos bien, ¿cómo se llama tu papá y tu abuelo? Mi papá se llama Ezequiel Monín y mi abuelo Jorge Monín. Jorge Monín, gran atleta. ¿Cuánto hace que corres? Corro desde muy chiquita, a los 11 meses estuve en mi primera carrera. ¿A los 11 meses? Sí. Impresionante. ¿Y ahora cuántos años tenés? 11. 11. Y participaste en este campeonato provincial U12 y ganaste los 1000 metros. Contanos cómo fue la carrera. Estuvo muy bueno, había un poco de viento por acá, pero estuvo muy lindo. ¿Cómo la vivieron tus compañeritas? Le podemos preguntar también. ¿Cómo es tu nombre? Francesca y Pablo. Francesca. Luna Ligo. Luna. Antonella y... Antonella y... Lucía. Y Lucía. ¿Cómo vivieron la carrera y bueno, cómo la vieron a Maya? La vi muy bien corriendo y la pasé muy bien corriendo. Y ustedes también estuvieron participando, ¿cierto? ¿Cómo la están pasando acá en el provincial? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. ¿También? ¿Qué pruebas participaste? Hice un salto en largo. Sí. Los 50. Sí. Y bueno, y ahora me queda la posta. Perfecto. ¿En qué pruebas participaste? Yo hice 80, ahora voy a hacer 1200 y voy a sacar posta. Qué lindo, qué lindo. Y la amiguita todavía no porque es versión más chiquita. Maya, lo que quieras decir, ¿qué es para vos el atletismo? ¿Cómo? Decinos un poquito, a ver cómo te sentís haciendo este deporte. Para mí el atletismo es mi vida, me gusta mucho y la paso genial corriendo. La paso súper bien. ¿Cómo haces para correr tan fuerte? Y entreno todos los días con mi papá y hacemos por el estadio, corremos y todo. En la pista de Mar del Plata, ¿cierto? Bueno, felicitaciones desde el Provincial Radio para todas ustedes, para el equipo de Mar del Plata JM. Y lo que quieran decir, los están escuchando y a disposición el Provincial. Bueno, quiero decir, agradecerle a mi papá por entrenarme, que me apoyen todo, y a mi abuelo y a toda mi familia, que siempre está para mí en todo. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, chicas. De nada. Gracias.